... Uno sigue un camino de formación y mientras va formándose ve muchas ordenaciones, participa de muchos de esos acontecimientos. Y uno va soñando cómo sería la ordenación de uno, cuándo llegaría, en qué momento. Digamos, un sueño que se va a cumplir, que se ha ido alimentando poco a poco en el camino de formación. Música Y es una alegría porque se siente de veras un don de Dios, un don gratuito que le otorga a uno. Es una gracia realmente. Música 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 como sabe a Jesús David, nos sabe de Musa San Roque Salesiano. Emponga el Corazón de Jesús, el Corazón del Oposo, de Jesús Espíritu, que su vida será de veras, otro Cristo y otro Oposo. Que Nuestra Baja Virgen, que nos acompañe, nos ayude veras a tener el Corazón que tiene ella para que nos acompañe a un fin con denuncia y con la vida. El Corazón de Jesús, el Corazón del Oposo, de Jesús Espíritu, Señor de Piedad, Señor de Piedad, Cristo de Piedad, Señor de Piedad, Señor de Piedad, Santa María, venga por nosotros, San Miguel, venga por nosotros, San Gabriel, venga por nosotros, Piedad, Señor de Piedad, Saint San Andrés, santos de Navarro, Venga con el Santo Espíritu Santo, Venga con el Santo Santo, Santa María, Santa Andrés, Venga con el Santo Santo, San Esteban, Venga con el Santo Santo, 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 María viene de la cruz, serás siervo de todo hombre, siervo de amor, sacerdote de la humanidad. María viene de la cruz, serás siervo de todo hombre, siervo de todo hombre, siervo de todo hombre, siervo de todo hombre, siervo de todo hombre. María viene de la cruz, serás siervo de todo hombre, siervo de todo hombre. María viene de la cruz, serás siervo de todo hombre, siervo de todo hombre, siervo de todo hombre, siervo de todo hombre. María viene de la cruz. María viene de la cruz. ¡Gracias! Un día, cuando estábamos caminando por la ciudad, eran los primeros días de enero, yo había terminado el colegio, la pre-militar, había hecho la confirmación, y le dije a mi mamá, mamá, me voy. Mi mamá me dice, ¿te vas? ¿A dónde? Me voy a hacer mi otro servicio. ¿Tu otro servicio? ¿Quieres ser mi lindada? Mi otro servicio a Dios me dio. Porque en la pre-militar, a mí me había ido muy bien, me gustaba un punto, cierto punto, el capitán me hizo amanecer. Y entonces, le dije, me voy a hacer mi otro servicio a Dios. Yo solo recuerdo que la reacción de mi mamá fue alegrarse, y decir, ¿vas a ser sacerdote? ¿Dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? Yo te acompaño. Y desde ese día, mi mamá me ha acompañado hasta ahora, con sus consejos, con la oración, con sus palabras de año. Ella me ha enseñado algo sencillo, que es muy fácil de aprender. Me ha enseñado a caminar, del trabajo a la casa, al mercado, a la Virgen de la Copina. Lo que más he aprendido de ella es hacer peregrino. Ella, a mis hermanos y a mí, nos ha bajado al cielo. Dios nos ha llevado sus manos por medio de ella, nos ha señalado nuestros brazos. Ella es un ángel para mis hermanos y para mí, y en este día yo delante de todos ustedes. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias muy bien a mis hermanos, que son una familia grande, una familia unida. Para mí, ellos son unos héroes. Ellos han abierto caminos en la vida. Y aquí estoy. También quiero agradecer a mi madrina, a mi padrino Alberto, que en paz descanse, a su familia, que me han transmitido sus perecreyentes, que me han dado consejos en los momentos, en todo momento de mi vida. Me han abierto las puertas de su casa. Mi madrina Maribel, todos ellos han sido muy significativos para mí. Hoy están aquí presentes. Quisiera que les dejen un aplauso, por favor. Gracias también a las hermanas y casas de Divino Salvador, porque yo estudié en el Colegio Laura Vicuña de Tonta. He recibido la educación de ellas, y ellas me han ayudado a decir sí al Señor. Y gracias a eso, que estoy aquí en este diálogo. Gracias a todos los hermanos que ustedes ven aquí. Nosotros, todos los jóvenes, todos los que estamos en camino de formación, somos frutos de la entrega misionera de ellos. Son años de entrega, de misión. Y ahora estamos aquí, despejando este diálogo. Muchas gracias por entregar su vida al Señor y a la Provincia de Bolivia. Gracias. También, gracias a mi comunidad de Sucre, Padre, de los Flores, de los hermanos que están juntos. Gracias a todos los que están aquí presentes. Para mí es muy importante su compañía. que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, les tendré siempre presente en las oraciones. Y sigamos caminando, sigamos acompañándonos en este nuestro camino de fe y de ser la humanidad. Gracias. 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 Gracias.